que están aquí hoy en Palca y en toda esta zona y un saludo especial al señor Facundo de Bolivia que es el inspirador de esta carretera y a Martín Vizcarra que es el ejecutor de esta carretera y a los contratistas que están ahí con todos sus trabajadores un saludo a todos yo me voy a ocupar del agua porque sin agua no hay vida tengo un buen ministro de saneamiento que tenía una reunión en Tacna pero le voy a dar un informe en cuanto llegue ahí en un ratito para encontrarme con todos los gobernadores de la región sur ¡Viva Palca! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Tacna! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!